¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que me puedan ver y a la hora que me vean, aquí andamos también de nuevo, tío Chamba siempre anda activo, ¿verdad? Trabajando hasta el día domingo, sábado, domingo 24-7 como mi presidente Nayib Bukele. Y también quería mostrarles cómo nos va quedando ya la trailer, ya ahorita ya le puse insolación, este, bueno, déjenme pasarle la cámara. Ahorita la trailer ya quedó así, miren, ayer ya venimos y le puse, bueno, ya le puse la insolación, preparé la madera esa, ese estilo quemadito, le puse barniz, Juan José, el esposo de mi sobrina, vino para acá y me le puso el brillo, me dice, ya le voy a poner el brillo, tío, ok, pues está bien. Miren, ya lo puso brillo y quedó todo bien bonito y a la misma vez, yo ya le puse carpeta, mírenme, nomás que ya la encochiné yo ahí, no me entré, pero miren qué bonito. Y miren, allá está, ya puse por ahí una televisión, este, no hay otra televisión más pequeñita, esa me cabe bien. Yo puse la televisión hasta aquí y aquí me lleva el estéreo, un par de bocinas, aquí voy a poner una salida de electricidad que va a ser de la solar. Ahí está Lidia. Y aquí también puse las lucecitas estas, miren, lleva lucecitas estas de aquí y lleva esta otra de aquí y aquí también le hice como un pantry, no sé cómo le llaman. Aquí para poner ahí arriba, ya lo tengo yo también ahí, aquí voy a hacer las conexiones, aquí está la otra luz, aquí está otra luz también por acá. Puse los pedazos esos de lámina también ahí en la esquina y puse lo que fue el trim. Aquí el trim este, de por sí esta madera está bien cara, pero miren qué bonita me va quedando. Quedó, está quedando súper bonito. Aquí todavía falta, voy a poner un tubo también aquí para bailar yo. Aquí, aquí voy a poner un tubito yo para bailar. No sé qué, allá anda Lidia, me Lidia. Pero, hey, no se les olvide, si no se han suscrito al canal de Lidia, suscríbanse. Canal de Lidia es BlogSV. Este, tengo que estarme parando aquí en la carpeta porque apenas la pegué. Ahora, este, ya Lidia ya le faltan poquitas horas, así de que vayan y apóyenla, por favor. Para que ella también ya pueda monetizar también su canal, ¿verdad? Pero sí, miren, gracias a Dios está quedando muy, muy, pero muy bonita. Y ahí encima de esa carpeta, pues ya voy a poner, este, tengo esta otra carpeta. Voy a poner ahí para que no se me ensucie. Aquí, y aquí en esta parte de aquí, aquí va a entrar la moto, la four wheeler, para cuando vaya a la cacería. Este, y allá en aquella esquina puedo poner una cama, y aquí puedo poner otra cama, depende de cuántas personas vayamos a viajar. Este, pero quedó bien bonito, miren. Aquí el techo como quedó bien brillosito. Aquí todavía falta que poner unos pedacitos de fierro, de plaquitas de metal, para poder cubrir estas cortaduras de aquí. Y poder cubrir estas otras cortaduras de aquí. Si ustedes vivieran estos momentos de locura conmigo, pero, eh, lastimosamente no se puede, va. Oigan, esta, esta Lidia parece, parece perica, miren. Esa Lidia. Ayudándoles al carrito que se había quedado. Vayan y apoyen a Lidia, en el canal de Lidia's Blog. No tienen precaución, eso es lo que más me dan cosas. Ahí le andan, le andan luchando la cipota. Miren, aquí también puse este otro pedazo de madera. Aquí, miren qué bonito quedó. Poquita dedicación, poquito trabajo, y todo suele ser bien bonito. Nos sale todo casi, casi que perfecto. Y ahí voy a poner ya esta otra carpeta, encima de esa. No sé qué dicen ustedes, si la ponemos o no la ponemos, enfrente, encima de esta. Oigan, estos relajos son los que a mí me encantan. No sé por qué. Oigan, a mí me encantan los relajos, Dísela, Dísela. Vayan, miren, prácticamente. Esta es la carpeta. Se vería ya así, allá adentro. Ahí tengo el vacuum, para poder pasar el vacuum también. Este, yo pienso, va, va, se va a ver bien, ¿verdad? Así de que cualquier comentario o algo, me lo hacen saber, ¿verdad? Y aquí tengo el panel solar. Es este que tengo aquí. Lo pueden ver. Y ya tengo lo que es la base del panel solar, que se va a ir montado aquí arriba. Aquí en este, en esta racket que hice. Ahí lo voy a poner montado. Y ya de aquí, le voy a pintar de blanco, como blanco perla. Porque ese va a ser una, otra, otra sorpresa que les voy a tener más enseguidita, para que puedan ver. Las locuras de Tío Chamba. El viejo está loco. Pero es feliz. ¿Verdad? Este, sí, va a haber ya que policharla. Ya la tengo toda prácticamente terminada. Voy a cambiar también estas luces de aquí. Mis manitas todas cochinitas. Andan. Este, voy a cambiar estas luces de aquí también. Ya tengo luces nuevas. Estas, de estas, que voy a estar poniendo ahí alrededor. En vez de esas que están quemadas, voy a poner estas otras. Están bien bonitas también. Y tengo las luces de ahí de la orilla. Tenemos estas lucecitas aquí también. Y ya estas son las que van a ir allí en el, en el fender. O sea, en este. Miren, aquí van a ir estas luces. Pues aquí tenía esta, pero ya están muy viejitas. Entonces, de una vez decidimos, decidí mejor meter estas otras lucecitas de aquí. Y ya se va a ver más bonito. Pero, gracias a Dios, miren. Está quedando bastante trabajo. Dinerito también. Un poquito más, bastantito dinerito. Pero, gracias a Dios, está prácticamente terminada. Para poder ir a pescar, a cazar, a acampar, a cualquier lugar que uno vaya. Y ya pues aquí ya pueden llevar la moto, el asador, todo. Muchas cosas puede llevar uno aquí adentro. Y va a haber música. Voy a... Aquí falta la otra cosita que tengo ya hecha. Ahí la tengo. Por aquí, miren. Ahorita les voy a mostrar. Que esa me olvidó ponerla. Pero ya este es el que va a quedar. Este es el que va a quedar ahí. Allá arriba. Ya este prácticamente se va a ver así. Allá arriba. Ya lo tengo ese tapizado. Ya lo había puesto. Nomás que tuvimos que quitar todo. Porque teníamos que acomodar eso ahí con Juan José. Para poder pintar y no pintar las cosas ahí encima. Verde el clear. Pero, gracias a Dios. Súper, súper, pero súper bonito. Ay, estoy muy encantado con eso. Porque me quedó bien. Este, es cuestión de invertir un poco de tiempo. Este, dinero. Y tratar siempre de hacer lo mejor. En eso. Y sí, gracias a Dios, todo tranquilo. Y ahora, gracias a Dios, también que comí también. Este, mi amigo el hondureño. Muy buen amigo él. Me trajo un buen caldo de gallina india. Y me dice, paisano, ¿dónde anda? Por aquí ando ahorita en la casa, en el trabajo, Leo. Ah, me dice ahorita, nomás que le quería preguntar. Si no quería un caldito, me dice, de gallina india. Ay, papá, Leo, no me hagas sufrir. Échemelo para acá, Leo. Tengo un hambre de perro. Guau, 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 le decía yo. No, hombre, me trajo un buen caldazo. Mi amigo hondureño es, él es hondureño. Pero muy buena onda el muchachón este. Este, muy buen pescador también. Y me trajo un caldazo de gallina india. Y no, hombre, hasta bruto quedé con eso. Venían hasta yemitas ahí. Pero gracias a Dios, todo bien. Ya ahorita ya logramos sacar un carrito. Que estamos también haciendo también allá. Estábamos haciendo cambio de cables. Un sensor del NAC sensor también. Estábamos también trabajándolo. Y ya, gracias a Dios, ya salió. Y ya ahorita andamos a descansar un rato. Porque para mañana, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo. Pero mucho trabajo. Este, y me encanta. Me encanta, este, me encanta hacer lo que, lo que, lo que sé hacer. Disfruto. Lo disfruto mucho. Así de que espero se encuentren muy bien, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Gracias por estar pendiente de mis videos. Gracias por ver mis videos. Este, aquel día es un en vivo, pero yo sé que estaba de noche. Yo sabía que nadie se iba a conectar. Pero sí, ahí un saludito por Ángela Pérez Cueto y Juventud en Acción. También con Renacito, por allá estuvo con la Marialita. Este, ahí estuvimos nomás un ratito. Porque andaba, ya eran casi las 12 de la noche. Iban a ser las 12 de la noche y todavía tenía que trabajar un rato más. Porque tengo una meta, ¿verdad? Y vamos a tratar de sacar esa meta. Primeramente Dios, este, vamos a salir adelante. Mientras que estemos positivos con la ayuda de Dios, saldremos adelante. ¿Verdad? Este, miren cómo ando ahorita todo cochino. Ando yo, miren. Ya van a ver, espérenme tantita. Miren cómo traigo mi pantaloncito. Pero soy feliz. ¿Verdad? Así de que, así estamos, mi gente. Muchísimas bendiciones. Dios me los bendiga. Los quiero mucho. Y recuerdes siempre hacer el bien. Y que no importe a quién, ¿verdad? Saludos al hermano Tony, al hermano Juan, al hermano Mario, a todos los hermanos del hermano Juan. Este, para Lidia, su mamá, su papá, su hermano de Lidia, a Tati también, que Tati estaba lastimadita de su manita. Pobrecita la niña. Pero se va a recuperar también pronto. Un saludo también para Glenda Martínez también, que está también aquí en Arcanza, que tuvo un nuevo bebé. Este, y para Giovanni, felicidades para ellas. Muy lindas personas, también ellos, Sandía de la Colonia. Este, un saludito para todos, ¿ok? Muchísimas bendiciones. Y Dios me los bendiga siempre. Yo voy a seguir trabajando un ratito. Ya nada más, como unas dos horitas más. Y ya sale para la papa y ya lo hicimos. Así que, muchísimas bendiciones, mi gente. Hasta pronto. Se les quiere un montón.